el plástico de arriba y esto es fascinante miren esto se ve súper increíble tanto que yo batallado tanto hasta que dije yo voy a probar con resina hola hola chicas qué tal bienvenidas gracias por estar aquí gracias por estarme acompañando en esta nueva aventura en este videito que hoy vamos a estar viendo miren con esta resina voy a estar pegando mi foil es algo que ahorita me tiene a mí enamoradísima me tiene encantada miren este es el foil que voy a estar colocando sobre este tip yo ya lo hice un poco opaco lo hice así como en mate le pasé la esponja y para que pues se pueda quedar bien adherido lo que es el que es mi permanente y no se levante voy a estar poniendo dos capas chicas solamente les voy a pasar una entre capa y capa recuerden que debemos de secar la lámpara por 30 segundos si es una lámpara arriba de 48 watts si es una lámpara con guataje menor a ese puedes dejarlo por hasta dos minutos voy a estar sacando con mi lámpara ya que pasen los 30 segundos de secado voy a estar retirando lo que es la inhibición de oxígeno del gel ya que estos geles dejan una capita pegajosa yo la voy a estar limpiando con synergy white para seguir el proceso de la resina y pues enseguida puedes pegar lo que es el foil esta técnica chicas de la resina pues me surgió porque la verdad yo he batallado mucho pegando los foil a mí el único que me ha funcionado es el el club el que es como blanco y se cristalizar en el ambiente es el que me ha funcionado y esta resina como ustedes pudieron ver yo puse muy poquita hace la misma función que que ese club el problema aquí del club del estar club que se dura mucho en secar en cristalizar para poder pegar el foil y con la resina pues inmediatamente ponemos el foil solamente vamos a hacer una pequeña presión para que ya no se mueva el foil no se resbale y después como siempre pues ya lo han visto en mis vídeos yo corto el pedacito que pues solamente voy a necesitar y retiro pues el demás fue que me corte para que no me esté estorbando al momento de yo manipular el movimiento que voy a hacer al frotar el foil para que pegue pero pues realmente con la resina chicas es muy poco lo que debemos estar flotando prácticamente se despega solo chicas se despega el foil ya que está pegado solo bota el plástico de arriba aquí lo que les mostré es donde pues no llega casi muy bien lo que es el foil esas partes cuando está muy elevada el área esa pues el foil queda como unos pasteloncitos y pues miren esto fue el resultado me encanta yo estoy encantada sinceramente prueben los chicas prueben lo y pues me comentan si les funcionó en acrílico y en acrílico es un secado más rápido de la resina así es que todavía va a ser mucho más fácil el trabajo miren quedó completo el diseño no quedó absolutamente nada y así quedó ya pues el foil no y pues con que lo hicimos con resina con la que pegamos nuestros tips en el área donde quedó la parte blanquecina del jersey mi permanente ahí voy a estar colocando unos cristalitos solamente para que no se mire pues tan solita esa área no se mire tan tan solo que pues si quieres lo puedes hacer si no quieres no porque no se ve pues feo porque pues él en sí el diseño del foil tiene blanco y pues no no se mira feo pero pues como saben yo a todo le ando poniendo cristalitos y así no hice tres creo que tres diseños más se los voy a estar mostrando aquí más adelante con diferentes tipos de foil de los que tienen por la parte de atrás transparente de los que no son transparentes y pues para que ustedes vean lo fácil que se realiza con lo que es la resina a mí me encantó este fue uno de mis favoritos me gustó muchísimo espero de verdad chicas que prueben que prueben esta técnica y pues me comenten cómo les funcionó a mí sinceramente estoy encantada aquí voy a estar poniendo ya lo que es el top coat y voy a meter la lámpara por 30 segundos hay que recordar que cuando ponemos hoy aplicamos hoy vamos a poner dos capas de top coat chicas y como les digo entre cap y capa hay que curar de 30 a 60 segundos a lámpara para que seque muy muy bien y pues este fue el resultado de pegar el foil con resina para pegar nuestros tips en las uñas de acrílico y pues en lo personal pues yo utilizo esta resina no voy a estar mostrando en pequeños segmentos los otros tips que decore con foil ya pues saben el proceso esmaltar la uña con la resina como si fuese un esmalte pegamos lo que es el foil como ustedes pueden ver este foil es un foil con transparencia y pues tomé un tip de los que ya había hecho una muestra yo anteriormente con un marmoleado de acrílico el otro tip solamente tenía gel semi permanente este ya es sobre acrílico y miren que quedó muy muy bonito le va muy bonito el tono naranja y el azul pues hacen un contraste muy muy bonito y hice dos en este tono ya que tenía ahí los tips ya con el acrílico y pues aquí como pueden ver miren es lo que les digo que sólo se despega el plastiquito que trae encima el foil y pues este fue el resultado aquí este fue un diseño de foil navideño y pues espero chicas que les haya gustado este vídeo espero también que pues lo lleven a la práctica créanme que no se van a arrepentir les va a facilitar mucho mucho su trabajo y pues también la espera entre meter a lámpara o que sé que el star blue y pues esta es una forma muy muy rápida de pegar pues el foil de verdad que a mí me tiene muy muy contenta fascinada esta técnica así es que las invito para que la realicen y pues me cuenten cómo es que les fue y pues espero de verdad que estén bien dios me las cuide no la bendiga mucho siempre estos son los diseños que yo realicé con la resina y pues con alguno de los foil esperando que les guste nos vemos en un próximo vídeo